¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como lo pueden ver aquí, estamos con Arcángel de 5 estrellas Vamos a ver a este personaje, su gameplay y vamos, la verdad es que este es de los mejores mutantes, destacó demasiado en su tiempo Y yo creo que también en este tiempo, hace poquito, de hecho, fue de los top para vencer a Domino del Boss Rush Como ustedes vieron, destacó demasiado, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que Arcángel tiene que lo haga tan padre? Bueno, pues vamos a checar su gameplay y lo vamos a poner a prueba en uno que otro cueste Tenemos primero que nada, la habilidad singular, mayor toxicidad Quiero comentarles algo aquí, la neurotoxina que cubre las alas y las garras de Arcángel aumenta en toxicidad, lo cual reduce la precisión de habilidades Ojo, bueno, el ojo no está aquí, vea, si no está acá, en 31% y bloquea toda la regeneración del oponente Va, muchas personas me estuvieron preguntando que por qué si le ponían neurotoxina a Domino, por qué es que no causaba nada ¿Por qué es que no le quitaba la regeneración? ¿Por qué es que no le bajaba las habilidades? Bueno, pues aquí estás viendo La dúplica es 100% necesaria para Arcángel, la verdad es que sí, es de los personajes que la necesita para funcionar Ya que como lo ves, con esta bajamos la precisión de habilidades y también paramos el 100% de la regeneración La regeneración la quitamos con una y entre más neurotoxinas le pongas, pues más le bajas la presión de habilidades Por eso es que este muchacho hace, uh, ya casi un año, era el top número 1 para vencer a Magic de Jefe de Guerra Tenemos las habilidades Pasiva, la precisión de habilidades de Arcángel no se reduce con las habilidades de su oponente Aquí entramos en conflicto con Domino, ya que el infortunio sí se la reduce Neurotoxina pasiva Cada vez que Arcángel activa un efecto de hemorragia en un oponente con un efecto de envenenamiento activo Causado por el mismo, se combinan y se convierten en una carga de neurotoxina que dura 15 segundos Las neurotoxinas son un efecto pasivo, por lo que no cuentan como desventaja ni como envenenamiento Y las neurotoxinas causan 5.115 de daño por duración Y también a punto de expirar, tienen un 100% de probabilidad de aturdir a su oponente por 1.50 segundos Y este efecto no se interrumpe, a menos que sea un super ataque, ¿verdad? Los golpes críticos Los golpes críticos laceran a los oponentes con un 40% de probabilidad Lo cual inflige 2.131.25 de daño por hemorragia durante 15 segundos Los ataques fuertes tienen un 50% de probabilidad de causar hemorragia Lo cual inflige 2.131.25 de daño directo durante 15 segundos Y solo el primer efecto hemorragia activo por este ataque consumirá un efecto de envenenamiento Aunque todas las hemorragias activas se convertirán en neurotoxina Siempre que el envenenamiento se haya consumido durante un ataque Eso es lo que hemos visto, ¿no? Muchas veces que es prácticamente como una mezcla O sea, es literalmente eso y tienes tú que encargarte de mezclarlo La pasiva nos dice que cada desventaja de hemorragia de tu oponente Aumenta la posibilidad de activar un envenenamiento en un 25% Y reduce la posibilidad de que las habilidades de tenacidad de un oponente Surten el mismo efecto Bloqueando, tenemos un 0% de probabilidad de envenenar al oponente Lo cual reduce su recuperación de vida en un 30% Y causa 2,131 de daño directo en 15 segundos Esto evidentemente va aumentando, no te preocupes En el Super 1 tenemos un 20% de posibilidad de causar hemorragia Lo cual inflige 2,131,25 de daño directo durante 15 segundos Y un 0% de posibilidad de envenenar al oponente Lo cual reduce su recuperación de vida en un 30% Y causa 2,131 de daño directo durante 15 segundos Igual, esto aumenta, tranquilo En el Super 2 tenemos un 50% de posibilidad de causar hemorragia Lo cual va a infligir el daño directo en 15 segundos Y un 40%, un menos 40%, perdón Es que como está en rojo casi no se ve De posibilidad de envenenar al oponente Lo cual reduce su recuperación de vida en un 30% Y causa el daño directo en 15 segundos Y el Super 3 Tiene un 100% de posibilidad de envenenar al oponente Lo cual reduce su recuperación de vida Y pues causa el daño directo Y un 100% de probabilidad de causar hemorragia Que igual va a causar un daño directo Y una probabilidad del 100% de aturdir durante 5 segundos Como te puedes dar cuenta El personaje se basa principalmente en causar desventajas Tanto la hemorragia como el envenenamiento Y es tan bueno en esto Que al combinarlas causan una nueva desventaja pasiva Llamada neurotoxina Como ya lo vimos por acá La cual créeme lo que es muy dañina Realmente es muy fuerte Vamos a llevarlo a combate Y verificar que tan bueno puede llegar a ser el personaje Ya sabes que vamos a combatir en nuestro campo de pruebas Que es contra el soldado del invierno Es el mejor lugar en el que vamos a poder estar combatiendo Para probar el verdadero valor De este muchachote A ver, Arcángel, ¿dónde estás? Aquí estás Bien, perfecto Vamos a ver las sinergias Que son muy sencillas realmente Agenda mutante Los impactos acertados por mutantes Durante superataques Obtienen más 12% de fuerza de ataque Ok Agenda mutante de nivel 3 Los impactos acertados por mutantes Lo mismo, básicamente Pero tenemos más Tenemos también lo que sería Romance Que aumenta la copia de poder de un 5% en todo el equipo Y por último tenemos Socios Que aumenta el índice de bloqueo impecable de todo el equipo En un 5% Ok La verdad es que las sinergias son bastante olvidables No son necesarias para nada El personaje se vale por sí mismo Es muy bueno Y pues vamos a llevarlo a la batalla A ver qué onda Aspectos Importantes a resaltar Si te vas a enfrentar A un rival Que sea O invulnerable A la hemorragia O peor aún Al envenenamiento No, despídete Arcángel no te va a funcionar O sea, realmente Arcángel No te va a funcionar Chéquense ¿Vieron cómo según decía Que tenemos un 0% de envenenar? Pero pues no Así no son las cosas Uy Mira nomás Qué agresivo Hasta miedo me das Hombre Míralo Y cuando nosotros hacemos golpe fuerte Pum vale Hacemos nuestra mezcla Hermosísima De daño Chequen eso ¿Ven? Cómo tenemos ese porcentaje De lacerar al oponente Y pues a la vez le vamos causando el daño Ah caray yo pensé que le había hecho un parry Este soldado Cada vez le ponen más inteligencia Para que sea un poquito más complicado Lo cual me estresa la verdad ¿Para qué les voy a mentir? Pero bueno No importa Que aún así vamos a poder seguir haciendo nuestro gameplay Y vean que la verdad El daño que le vamos causando al rival Es considerable O sea es realmente un daño Súper, súper considerable Y chequense que obviamente Cuando ya lo llevamos a un nivel mayor En el que ya empezamos a combinar nuestros ataques Ya empezamos a medir nuestro aturdimiento Y todo ese tipo de cosas Pues vamos a poder hacer mucho Pero mucho más y mejor daño Como lo pueden ver aquí Chequense que por ejemplo Ahí tenemos un doble aturdimiento Y se va a conectar con un triple aturdimiento Como lo pueden ver Vamos con el súper uno A ver qué vamos a causar Así es muchachos Vale, aturdimiento Y chequense Vamos con nuestra mezcla Perfecto Ven aquí Una vez más muchacho Perfecto Chequense como nos da la suficiente apertura Como para seguirle poniendo Mezcla, mezcla, mezcla Y más mezcla Y vean ese daño tan brutal Que llega a tener el señor arcángel O sea vean eso señores Fum vale Yo no sé ustedes Pero creo que este muchacho está re loco Vean nada más eso Cuatro mil Casi cinco mil De daño Como lo vieron muchachos Como lo vieron Les gustó No les gustó Como lo vieron La verdad es que Vaya que hace un muy buen daño Vamos a llevarlo ahora A un quest Un poquito más Más a lo normal Porque no siempre vamos a estar peleando Contra personajes con tantísima vida Como lo es en el reino Vamos a ver qué tanto nos podría funcionar Este muchacho Si lo llevamos por ejemplo A una supermisión Vamos a ver qué tanto puede hacer Recuerden que el personaje arcángel Es ideal Cuando nos estamos enfrentando A lo que sería El nodo de salvaguarda Cuando nos estamos enfrentando A nodos que tienen Desventajas activas Cuando nos enfrentamos Ah Espérame tantito Porque Si, si, si Vamos a darle por aquí también No importa A ver qué tanto nos puede funcionar O sea A todo este tipo de nodos Él nos puede apoyar Porque recuerden que su daño Está basado Y no limitado A la parte de las desventajas Entonces No tenemos ningún problema Por este lado A menos como ya les dije Que tu rival Sea inmune O algo así No, pues ahí sí Ya valió, ¿no? Pero por ejemplo Hay muchos quests Hay muchos lados En donde tú lo puedes ocupar Y es realmente una bestia O sea, vean esto O sea, ya probándolo directamente En la parte de De algo un poquito más Como más terrenal Si así lo quieren llamar Algo más Algo más tranquilo La verdad es que la cosa Cambia muchísimo En serio que cambia demasiado Y podemos ver un poco más De las prestaciones Que nos ofrece el personaje ¿Sí? Algo que yo quiero resaltar aquí Y que realmente quiero Que ustedes pongan atención Es que Quake, Ghost Omega Red No son los personajes Que llegaron a imponer Modos de juego Arcángel es otro de los Que impone modos de juego Porque si se dan cuenta Él Se basa más en estar haciendo Golpe fuerte Parre Golpe fuerte Parre Ya que de esta manera Primero Golpe fuerte Pone todas las hemorragias ¿Ya se dieron cuenta? Y el parre Tiene la probabilidad De que pues uno Nos da chance Mezclar Y también tiene la probabilidad De envenenarlo Lo cual baja la precisión De sus habilidades O sea ustedes vean esto Pueden pegar Y no va a eludir Esa arañita Porque ya le bajamos Casi al 100% Su precisión de habilidades Recuerden que estábamos En un 30 Por cada una Y pues va aumentando Entonces Créanme lo que esto Está bastante Pero bastante cool Otra de las cosas Que nos apoya bastante Es cuando lo enfrentamos Por ejemplo Contra personajes Que se regeneran demasiado Porque con una carga Que le pongamos Es más que suficiente Para que no Nos puedan hacer Nada Vean por ejemplo Aquí Yo voy a tratar De bajarle Su precisión Al buen jabo Que va a ser algo Muy pero muy difícil Porque ese jabo Que es un loquillo Pero vamos a intentarlo Hombre Fú Vale Fú Vale Fú Vale Fú Vale Fú Vale Fú Eso es todo Muchachote Buenísima Vean Eso nada más Que hicimos ahí Muchachos La verdad es que Está bastante bien Evidentemente Ya cuando escalas A peleas Una cosa Mayor Ya cuando son Más complicadas No va a ser tan fácil Obviamente No va a ser tan fácil Se va a complicar Como todo Como todo Pero puede apoyarnos Chequense por ejemplo Aquí Quiero que pongan atención En lo que va a pasar Con Iron Man Que de por si Le vamos a bajar Su precisión de habilidades Y lo más seguro Es que no active Su regeneración Pero 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 Aún así Ustedes se van a dar cuenta De que es lo que va a suceder Voy a tratar de ya no Activarle más neurotoxinas Y tratar de bajarle rápido La vida Actívale más Hombre No tal problema A ver si Activa regeneración No Chequense como le quitó Todas sus habilidades A tal grado Que ni siquiera la activó O sea Se dieron cuenta Es por esto Que yo diría De manera general Que Este muchacho Si es bueno Todavía vale la pena Claro que merece Una gema mutante Como yo les comenté En el video De quien merece gema Y quien no Una gema genérica No creo que la merezca Francamente No lo creo O sea Yo para que les voy a recomendar Algo que no creo ¿No? Espérense tantito Porque ya me están matando Aguanten 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 A ver Pero Yo creo que una gema de clase Bien la merece Sin problemas Le corrió El mendigo Le corrió Si llegué Si llegué Si llegué Si llegué Perfecto Perfecto Bien Ahora ¿A qué rango Recomiendo llevarlo? Al de 5 estrellas Llévatelo a rango 4 Probablemente Y si es que no tienes Mejores opciones Incluso rango 5 Pero yo diría Rango 4 Al de 4 estrellas Sea rango 5 Sin ningún problema Porque la verdad Es que es un personaje Muy útil De hecho Yo les puedo decir Que muchas veces Lo utilicé Para pasarme Algunos quests Ya que el personaje Vaya que funciona Vaya que funciona Entonces yo si se los recomiendo Ya les dije Que si vale la pena Despertarlo Con genérica no Pero con de clase Si Entonces ahí Déjenme ustedes En los comentarios Muchachos A ustedes les gusta Arcángel No les gusta ¿Qué opinan de él? ¿Qué piensan? Y pues nada Por eso que sí Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que eso es lo más importante Igual que hayan aprendido Algo por ahí Muchachotes Y si es que sí fue Dejen su like Suscríbanse Y compártanlo Para que más personas Lo vean Pues nada Los estaré viendo Hasta el siguiente video Cuídense Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!